Hola, ¿cómo están? Les saluda José Luis Silva para hacer en este día un llamado de conciencia a quedarnos en casa. Si no es importante, por favor, quédate en casa. Pero si por necesidad tienes que salir, enfrentar la calle, sé puntual, regresa temprano, no te quedes tanto tiempo en la calle, trata de llevar tapabocas. Algunos dicen que no es tan importante si te sientes bien de salud, pero creo que el tapabocas nunca estará de más. Al regresar a casa, quítate la ropa, hazla a un lado. Si tienes posibilidad, darte un baño, bañate bien. No solamente lavarnos las manos repetidas veces y por lo menos 15 a 20 segundos, sino por lo menos bañarnos completamente. No entres en contacto con los niños ni con personas de la tercera edad. Y sobre todo, tengamos conciencia y tengamos la convicción de que esto también pasará. Pequeñas normas que pueden ayudar a salvar muchas vidas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está la cuarentena? Ahí están, cerraditos. Así estamos todos. Yo también, en casa, he salido muy puntualmente a hacer diligencias, compra de comida, un poco de ejercicio ayer en el club y listo, más nada. El resto he estado en casita viendo películas, guardadito, trabajando en la computadora y, bueno, nada, comida antibacterial, mi tapabocas. Saluditos de codito como hasta ahora hemos hecho. No es igual que un abrazo y un beso, pero por ahora funciona, codito. El llamado para que nos mantengamos en casita. Creo que mientras menos nos expongamos, más duro le damos al coronavirus y más rápido saldremos de esto. Así que cuídense en casita. Nos escuchamos esta tarde en la radio. Eso sí, porque aquí por el oído no se contagia. Así que nos escuchamos a las cuatro con todas las medidas propias de seguridad del caso y higiene para compartir con ustedes en Ciudad 2020. Pero quédense en casita, así como yo, tranquilito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, hola. Por acá Luz Melix Baute, locutora y conductora del programa Radial La Movida de la Ciudad. Que hoy me uno al llamado de nuestros amigos de Primicia Sociales para todos ustedes, para todas esas personas que nos siguen y que nos ven a través de esas maravillosas pantallas digitales. A que se queden en casa. Señores, mi salud, tu salud y la de todas las personas dependen que nos mantengamos lo más que podamos en casa. Solamente sal si necesitas comprar alimentos o medicinas y recuerda lavarte las manos antes y a regresar. Tomar todas las previsiones porque es muy importante contener el COVID-19. Así que por favor, quédate en casa, realiza actividades que te mantengan la mente ocupada y sobre todo mantén la actitud positiva. Esto va a pasar, esto va a pasar, de esto vamos a salir y pronto vamos a poder seguir siendo los maravillosos seres humanos que sacamos adelante nuestro país. Gracias. Hola, somos el Team Marcelino. Como familia, cada día realizamos ejercicios para mantenernos activos. Nuestra mejor herramienta es la prevención. Por tu salud y la de todos. ¡Quédate en casa! Quédate en casa, vale. Después de todo no es tan aburrido. Hola, soy Pim. En este momento de pandemia por el coronavirus, te invito a que te cuides y cuidemos de todos. ¡Quédate en casa! Aprovecha esta cuarentena para conectarte con lo espiritual, con los tuyos, con tu familia. No pierdas la fe. ¡Quédate en casa!